Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Mía se está preparando para otro programa bueno, ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento. La belleza es mía, comienza con mía bien arreglada, vestida y alborotada, mirándole al menejito. A ella le gusta mover, 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 a ella le gusta mover. Con mía se espera, la belleza es mía, con mía se espera, la belleza es mía. Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza es la comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover Con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Hola, ¿qué tal? Hola, mi amor, que te bendiga Hola, mi amor, que te bendiga La prensa era a la vuelta ¿Se siente? ¿Todo bien? Hola, mi amor, que te bendiga No, 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 no Vámonos Eso va a ser, por sentencia No, tú, viene otro día Ay, mira la mía Ella lo ha visto como dos Ah, ok A ella le gusta mover Con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza es mía, comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con mía se espera, la belleza es mía Con mía se espera, la belleza es mía Mmm, mmm, mmm Ay, qué pena Ay, qué pena, Dios mío La televisión es una pena Y la gente lo ve todo muy bonito Todo muy chévere, señores Y más cuando tú trabajas con gente, mi amor Como que no dan la talla mucho Como el que tiene la cámara Pero no importa, señores Aquí estoy en la Torre El Oráculo Donde tengo mis instalaciones de Harumi Beauty Center Aquí tenemos la nueva adquisición La nueva fase Donde va a operar O ya está operando El área de maquillaje El área de espoliación El área de masaje También tenemos un área de comedor Otro baño, otro almacén Y también, señores Un área para procedimientos estéticos Como postura de hilos Ácido hialurónico Aparte, obviamente De la fase original La primera etapa de hace 12, 13 años Que es toda esta área Todo este espacio Donde tenemos, por supuesto Los productos que utilizamos De Global Skin Dominicana Como los hilos de Miracle Que son excelentes También tenemos Neuramis Ácido hialurónico, señores De alta calidad Que compite Con cualquier ácido hialurónico A nivel global Señores El calor avasallante Vamos a entrar Para iniciar Este contenido De la belleza Es Mía Lunes Como todos los lunes Obviamente Se lo dedicamos A la belleza externa Y de eso se encarga Harumi Beauty Center Y antes de entrar Ir con Joanita Entrevistarla Con la doctora y demás Vamos Con la frase Del día de hoy Que no se puede quedar Y La del día de hoy Aparece en pantalla Y dice así Ay, 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 ay Me encantan las frases Aunque tengo que admitir Que Baja aquí, por favor Antes de leer la frase Está en doble pantalla Ok Señores Tengo que admitir Que Esa Filosofía Estoica Que quiero poner En práctica En mi vida Aún tengo Bueno, nada es de la noche A la mañana Tengo que dedicarle tiempo Porque resulta ser Que aconteció Algo en el día de ayer En la avenida 27 de febrero Cuando estoy Camino a una cita Después de que salí De aquí de Harumi Me tomó una hora Llegar donde iba Y cuando ya estoy llegando Viene un camión Del ayuntamiento Del distrito nacional Y se atravesa En plena 27 de febrero Para recoger Basura De un supermercado Que está ahí Llegando A la nuñez Y le digo yo Al tipo Oye, que pasa Como te atraviesas A plena 6 de la tarde Y detrás de mi 1500 carros Ay, mi amor El tipo no le importa Absolutamente nada Yo le dije Yo le dije hasta del mar Que se va a morir Y luego me arrepentí No por la pela de lengua Que le di Sino porque se supone Que yo estoy Trabajando en mi Para evitar Que eso suceda Pero, hombre Tiene precio Que tu salud Es la verdadera riqueza Y que tu tiempo Vale oro Y por eso es que digo Y acabo de decir Lo que les conté Lo que les conté ¿Por qué? Porque el tiempo es oro Y no es verdad Que dos, tres Chicos Que andan en las calles De Santo Domingo Por la mala organización Que tiene el ayuntamiento En manos de Carolina Mejía Entonces estén recogiendo basura A las seis de la tarde En los países del primer mundo La basura se recoge de madrugada De madrugada Carolina Mejía Que tu en vez de estar figureando Por ahí tomándote fotos Bajo el aguacero Y todo eso Debería de estar organizando El ayuntamiento Y no bebando en bonita Así que señores Después de eso Vamos con el contenido Y el contenido del día de hoy Es el siguiente Desde Harumi Beauty Center Vamos a contar con la presencia De Johanna Cepeda Quien nos hablará De las nuevas ampollas De lifting facial Que tiene Ray Young Girl Lo puedes utilizar En el cuello En la cara En las ojeras En cualquier parte del rostro Y vas a lograr Un efecto en 24 horas Que puede durar meses Pero eso sí Tienes que hacerte Todos los tratamientos Son cinco Uno semanal Y vas a lograr Que tu piel se estire Sí o sí Hoy vamos a hablar De este producto Nuevo en el mercado Y de sus beneficios Como también El pregunta de la valli Que no se puede quedar Aquí tenemos los productos De Valle Rejuvenation Nature Me Todos Absolutamente todos Y también aquí mismo Los procedimientos De Harumi Que dicho sea de paso Y tengo que Hacerme uno Porque con la doctora Rosa García Estaremos hablando De las enzimas Recombinantes Para poder apalear Los efectos negativos Del biopolímero Enfócame la pierna Miren como tengo Esta pierna señores Enfócala Enfócala Que se vean Quiero que se vea Todo eso Porque eso señores Es el efecto Del biopolímero Que ya la doctora Me inyectó Y gracias a Estas enzimas Recombinantes Entonces pude parar Ese proceso Como de encapsulamiento Lo ven Lo ven Enfócalo otra vez El cambio de color Que ahí donde están Los duritos Pues hoy Con la doctora Vamos a estar hablando De como funcionan Las enzimas Y me voy a hacer También un procedimiento Porque me toca Hay que hacerlo Hay que hacerlo mensual Hasta que todo esté Super bien Yo me siento Super bien Pero me voy a hacer Dos o tres más Para estar mucho mejor Así que señores Todo eso hoy En la belleza Es mía Desde las instalaciones De Harumi Beauty Center En pantalla están viendo Muchas imágenes De todos los espacios Que tenemos para ti Para que estés Para que estés cómoda O cómodo Porque aquí Atendemos a todo el mundo Esto es un establecimiento Inclusivo Aquí puede venir El que le dé la gana Siempre y cuando Pague su dinero Ahora sí Vamos con Joanita Me suelta el cabello Y empezamos Con las entrevistas Entretenimiento La belleza es mía Comienza Comía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover Señores Aquí estoy con Joana Cepeda Quien es la Ministeradora General De Harumi Beauty Center Yo soy la presidenta Y ella es La Ministeradora General Y la doctora Rosa García Es nuestra Directora médica Decidí tener Menos personal Y más calidad Mejor servicio Porque antes Tenía mucho personal Y me estaban robando Y dándome la madre Mi amor Muy fuerte Entonces tanta confianza Hace que uno se descuide Y que abusen Como una de las frases Que he puesto ahí Que dice que cuando uno Es muy bueno Hay que tener mucho cuidado Porque te pueden coger Depende Ok Manita ¿Cómo estás? Mía pero Tengo que decir Las cosas como son Porque si no Mi amor no soy yo Yo voy a decir Un versículo bíblico Que dice Por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará No estamos llamados A que se enfríe Esta maldad En cada uno De nosotros Yo andi también Mientras tú vas Con tus citas bíblicas Ve recibe ese pedido Que llegó ahí Que está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía Comienza Con mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con mía se espera La belleza es mía Con mía se espera La belleza es mía Bueno señores Y después de recibirle Ese pedido Que a Johanna quería Hacerle un drama Porque ella me amó Te daré muy suavecita Pero estoy igual que lo hice Mi amor Cada vez Bueno negocios Negocios son negocios Si pero relajate Uno comunica las cosas Y ya está Ok Después de la cita bíblica Y de haber recibido Ese pedido de su fan Ahora vamos con El tema del día de hoy Señores son muchos Los casos que Se nos presentan Aquí en Harumi Con personas que tienen Mucha flacidez En la piel En todo el cuerpo Pero que pasa Que lo que tú más excibes Es el rostro Entre las partes del rostro Hay que incluir el cuello La gente se olvida del cuello Y el cuello señores También hay que cuidarlo Como el rostro completo Porque si solamente te enfocas En el rostro A partir de la línea mentoniana Hasta la frente Entonces ese cuello Se va a ver flácido Decaído Deshidratado Horrible Y envejecido Y que pasa Que nos ha llegado Una nueva mesoterapia Hay muchos tratamientos Antes de Hay muchos tratamientos Que sirven para tonificar Para re-densificar Para rellenar Y son muy buenos Y efectivos Pero yo soy de las que Me gusta probarlo Absolutamente todo Y Karina Botello Laboratorio de Gama Laboratorios Gama Siguen llegando Las clientas Aquí 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 Bello Ábrele A esas mujeres No importa señores Tocón Déjenme dar la bienvenida Dios mío Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas Bienvenidas Hola Cuidado Si te caiga Que no estoy seguro ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué limpieza de cara? Sí, sí, sí Tomen asiento Tomen asiento Con el aire Pero vamos a pasar rápido Ah, no, no Se preocupen Sí, porque aquí Está caliente Pero no pasa nada Hacuna Matata Quédense ahí Unos minutitos Mientras Yo sigo con Joanita Y siguen llegando Más clientes Ábreme ahí La puerta Yo los recibo a todos Bueno Buenas tardes Buenos días Para el programa ¿Cómo estás? ¿Qué te vienes a hacer? Anda con ellas Ok, perfecto Entonces Tú siéntate Donde sea Ay, Dios mío No, no Ah, también Te vas a hacer algo Ok, perfecto Entonces Vamos a hacer lo siguiente Yo lo voy a acomodar A él en una de las cabinas Porque yo estoy utilizando Ah, no, mentira Yo te voy a colocar aquí Ven Ven con ella Para que no te quede solo Bueno señores Aquí tenemos Una cuantas personas Que se van a hacer largo Ya las recibí Tienen que aguantarse Hasta que yo termine La entrevista con Joanita Pero mientras tanto Le van a dar agüita Y cosita Tenemos ice tea Café Pero el café Cuando te calor No es recomendable Pero tenemos agüita fría Y ice tea Para que puedan refrescarse Mientras Joan y yo Seguimos con la entrevista Ven Joanita Le estaba diciendo a ustedes Señores Que tenemos El La mesoterapia De 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 Verificar Que no se ve Lo de 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 Ok señores Le estábamos diciendo Que tenemos Una mesoterapia Nuevecita Recién llegada A A A A Lo que es La cartera De Servicios Que tenemos En Haruni Beauty Center Para Tonificar El Cuello Y Estas Ampollas Resulta Que me dice Karina Botello Que en 24 horas Uno empieza A ver Los resultados Y para Esas personas Que tienen Esos problemas De Flacidez Esa persona Que tienen Esa piel Deshidratada Esa persona Que tienen Esa piel Muy Arjugada Sería Ideal Probar Este tratamiento Si o no manita Así es Una de las funciones Y ventajas Que tiene Este producto Es que realmente Es una regeneración De las fibras Elásticas Y como decías Vamos a tener Mayor elasticidad En nuestra piel Sobre todo En el cuello Como decías Es una de las Aras más Olvidadas Muchas veces Hoy en día Lamentablemente Todavía No existe Esa costumbre De utilizar La crema Cara Cuello Y spot Incluyendo Lo que es El filtro solar Y es por esto Que vemos Que el rostro Muchas veces Se ve muy hidratado Mucha luminosidad Pero entonces Tenemos un cuello Que está Acordeón Exactamente Como fefita Que todo le cuelga O si no manchado Entonces realmente Esta mesoterapia Es una combinación De ácido hialurónico 4D Asimismo Atravesando capas Realmente Mucho más profunda Y también Tiene una combinación De 18 aminoácidos O sea Este producto Realmente Promete Como decía Antes Ya Desde que lo aplicas Horas después Nosotros Empezar a ver El cambio En nuestra piel Que vamos a obtener Una hidratación Profunda Vamos a tener Esta piel Mucho Con una mejoría En su calidad Y como dije Al interiormente Va a regenerar Lo que es Las fibras elásticas Lo que va a estimular La producción De colágeno Y elastina Que van a hacer Que este cuello Se vea mucho más Fierro Joanita Cepeda Es una que ha Parecido lamentablemente Una herencia Que hay en la familia Que es el envejecimiento Prematuro De ciertas partes Del cuerpo Como las manos Y el cuello Este cuello Que ella tiene señores Gracias a todo lo que Se ha hecho aquí En Harumi Beauty Center Y ya yo le prometí Regalarle una ampolla De 5 cc De este Re-Jonger Lifting Para su cuello Y así Potencializar más Los resultados Que ella ha obtenido Con los diferentes Tratamientos que se ha hecho Vuelvo a repetir En Harumi Beauty Center Se coloca Este producto Tratamiento semanal Se hacen 5 sesiones Un mes Y una semana Y usted puede Luego de eso Hacerse Una que otra sesión Cada 3 4 meses Para darle Mantenimiento Ya luego que usted Logra el objetivo Entonces Puede seguir Haciéndolo cada 6 meses Cada año Porque lo importante Señores Es seguir 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 No piensen Que se van a hacer Un tratamiento Y que Porque quedó bien Con la primera vez Ya No necesita más No Tiene que continuar Realizándose Tratamientos Para poder prolongar Este resultado Tan maravilloso Que tú puedes Obtener Con En este caso Con el lifting De Red Young Girl Que no solamente Se puede colocar En el cuello Se puede colocar En cualquier parte Del rostro Pero queremos Enfocarnos En el cuello Porque es la parte Más olvidada No importa En qué condiciones Se encuentre su cuello No importa La edad Que usted tenga Lo importante Es que empiece Ahora Hoy es tarde Tiene que empezar Ya Porque así entonces Ya usted va a empezar A paliar Este paso del tiempo En esta zona Que vuelvo a repetir Nos olvidamos De ella Como que si no Fue la parte De nuestro cuerpo Y nos enfocamos Solamente en zonas Muy especificas ¿Cuál es otro beneficio Podemos obtener Con esas ampollas De lifting De Young Girl Además de una Hidratación profunda Vamos a tener Lo que va a mantener Lo que es La luminosidad De esta área Como nosotras Que estamos brillando Ahora mismo Y algo muy importante Mía Que este ácido Y alurónico Que contiene Esta ampolla Es duradero O sea usted No va a tener Un resultado Que en una semana O dos semanas Ya hoy Ya no Usted va a tener Un cambio Importante Y duradero Al utilizar Este tipo De mesoterapia ¿Por qué tiempo Se puede utilizar? Bueno lo ideal Es como tú dijiste Hacer lo que es Un tratamiento De shock De manera preventiva Es muy importante También Tú dirás Claro por supuesto Tengo el cuello Tengo el cuello Muy bonito Muy importante Ese punto Claro que sí Yo tengo el cuello Muy bonito Yo no tengo flacidez Pues es tiempo Sería muchísimo mejor Utilizarlo en este tiempo Porque es una manera Preventiva De fortalecer Esas fibras Elásticas Y estimular Lo que es Esa producción De colágeno Y glastina Que se va Desgastando Con el tiempo Y se va deteriorando Entonces ya con este Tipo de mesoterapia Vamos realmente A fortalecer Estas fibras De colágeno Yo Ana acaba de tocar Un punto Muy importante No importa que usted Tenga su cuello En perfectas condiciones Usted puede evitar Que se dañe Si se lo coloca De manera preventiva Ya ahí no tiene Que colocárselo semanal Se lo puede colocar Cada mes Cada dos meses Cada tres meses Pero lo importante Es que usted Pueda prolongar Esa losanía Esa Porcelanización natural Que tenemos Cuando estamos Muy jovencitos Por los Treinta Cuarenta Y cincuenta Y así poder Seguir exhibiendo Nuestro cuello Como con mucha Actitud Y personalidad Porque lamentablemente Conozco muchos casos De personas Que andan Con pañoletas Que andan Ocultando el cuello Porque se le ha Dañado mucho Se le ha demacrado Mucho por el descuido Así es Y dependiendo De la condición Respondiendo a tu pregunta Es que vamos a utilizar Este tipo de mesoterapia Un cuello sano Una vez Tres o cuatro semanas Podemos hacer Tres o cinco sesiones Esto va a depender Porque de alguna u otra manera Tenemos cierta flacidez Y ya cuando un cuello Se ha ido deteriorando Entonces ya vamos A utilizarlo Una vez a la semana Y dependiendo De la condición De nuestro cuello Entonces vamos A tener un tiempo Estimado Yo necesito esta Requete pinchada Como siempre Porque quizás no pierda Oportunidad Y hoy De todos modos Le vamos a colocar Su primera sesión De este lifting Rey Young Girl En el cuello Así que Vamos con una oferta La voy a decir yo Porque voy a sorprender Al público Y luego de la oferta Vamos a cabinar A ver este procedimiento De postura De lifting Con la técnica De mesoterapia De Rey Young Girl Atención Porque las primeras Personas en marcar El 809-565-5224 O el 829-745-799-26 Vía Whatsapp Las 10 primeras Vamos a ser más específicos Se van a llevar Pagas la primera sesión La segunda Te sale de regalo Cada sesión Tiene un costo De 2 mil pesos Es decir que Tú pagas 2 mil Se te hace la primera Y la segunda La semana siguiente Te va a salir De regalo De cortesía De en adelante Tú seguirás 2 mil 2 mil cada sesión Cada sesión De un cc Ok Es decir La ampolla completa Vale 10 mil Pero cada sesión De un cc Cada sesión Yo hablé muy claro Y preciso De un cc Vale 2 mil pesos Porque normalmente Se pone un cc Luego otro cc Luego otro cc Y así sucesivamente Si el área Es muy extensa Entonces Ahí se colocan Dos cc Tres cc Y usted pagará Usted pagará 2 mil pesos Por cada cc Válgala Acotación Y así No vengan después Es que me pusieron Es que me dijeron No, no, no Estoy hablando claro Así que grábelo Tómalo una foto Lo que usted le dé la gana Porque en pantalla Está apareciendo La oferta Dos mil pesos Cada cc Cada cc De este tratamiento Y cada sesión De un cc Que es lo mismo Tendrá el mismo costo Y después de esa oferta Tan espectacular Vamos a cabina Para que ustedes vean El procedimiento Y vean que algo sencillo Es rapidito Y que se hace Como en 10 15 minutitos Excepto por la anestesia Que hay que colocarla Y dejarla Como 20 minutos Para que usted no sienta Ni siquiera un pinchazo Porque como he dicho siempre Para ser bella Ya no hay que ver estrellas Usted puede ser bella Viendo el cielo Con todos los ángeles Y su firmamento Así que en pantalla Va a aparecer Esta imagen De reyonguer Con las ampollas Para que ya se vaya Familiarizando Con el producto Y mientras Joan y yo Vamos a cabina A colocarse La anestesia La higiene facial Y todo lo demás Para luego Inyectar Hola a todos Nuevamente Empezamos Ahora Aquí con Joana Terminamos con mía Empezamos con Joana Y vamos ahora A aplicar Una solución Rejuvenecedora De cuello Con el Rojo y gel Lifting Mesolifting De cuello Joana sabe muy bien Ya que es esto Porque Joana fue De la primera Que empezó A estudiarlo Yo cuando llegué Ahora me incorporé Y aquí estamos Empezando con el Mesolifting Rojo y gel Esto no es más Que una combinación De ácido hialurónico De aminoácidos Y vitaminas Que van a ayudar A la formación De fibras Elástica Y de colágeno Para dar Soporte A esta parte Y vamos A empezar Después de haber hecho Asesia y antitesia Pusimos anestesia tótica Y empezamos con La misoterapia Yo no voy a dividir Porque ya yo Conozco este cuello Mejor que ella No voy a hacer Ningún marcaje Y empezamos Vamos Ustedes ven Esta linecita Que se marca Aquí Eso es lo primero Que vamos nosotros A rellenar Un poquitico Y luego Entonces Vamos a aplicar En el resto Del pollo Del área Del pollo Aquí Carlos Para que enfoque bien El efecto De esto Se ve De 48 A 72 Horas No se recomienda Hacerse la terapia Cuando usted Vaya a un evento O Cuando Tenga alguna Presentación Vaya a una cita No Si no Hacerlo por lo menos Una semana Antes O dos En caso de que se Pulle un vasito capilar Porque es con aguja Que se aplica Joana ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien ¿Siente algo? Un poquito De picor Normal Por los aminoácidos Tiene vitamina C Tiene Ácido hialurónico Y Tiene otros antioxidantes Es normal que se siente el picor Pero Si ustedes Notan Son micropunzadas La aguja Es bien finita En toda Misoterapia De cuello Eso es lo que se busca Vamos a ver La diferencia De un lado Y otro Además Del enrojecimiento Miren este lado Que ya está inyectado Vamos a ver El otro lado Joana Entonces Estamos Rellenando Primero El surco Que se ha marcado Pero El cuello De Joana Ha mejorado Muchísimo Lo que pasa Es que Ya ha adelgazado Mucho Cuando adelgazamos Todos sabemos Que se pierde Ese tejido Adiposo El colchoncito ¿Quieres que vaya a mal Paso Joana? Pero mira No ha sangrado Nada Respire profundo Coja aire Porque son Es una agujita Y si que molesta Cada entrada De esa agujita Molesta Y yo no le puse Nada de anestesia Nada más Que la tópica Ok Entonces Ya ustedes saben Lo esperamos Aquí Con esta oferta Tenemos Un descuento Joana Tú sabías De un 70% Un 70% Mía Un 70% Claro Lo vamos a aplicar Rejuvenecimiento De cuello Por 5 mil pesos Así es que Ya ustedes saben Vamos a darle Brillantez Esplendor Un poquito De relleno Y firmeza A esta área De nuestro cuerpo Donde Muchas personas Dicen Yo le voy a ver Las manos Y el cuello Para más o menos Saber La edad que tiene Entonces Si usted quiere Verse más joven De lo que está Aplíquese Esta mesoterapia En mesolifting Del cuello Rejuvenecedor Iluminador Proyungel Mesolifting Del cuello Aquí nos vemos Entonces Con esta oferta Que estará En 5 mil pesos La aplicación Te esperamos aquí En Harumi Viviste 9 de la mañana Es el nuevo horario Para comenzar el día Con un mejor look En La Belleza es Mía Conducido por Mía Cepeda De lunes a viernes A las 9 de la mañana Por Digital 15 La señal que conecta Arco mandibular El perfilamento mandibular Es un tratamiento De medicina estética facial Que consiste En definir El contorno facial El mentón Y el arco mandibular A través de pequeñas Infiltraciones De ácido hialurónico Retornando así La belleza A tu rostro Y dejándote Una piel Más terza Y juvenil A ella le gusta A ella le gusta Mover A ella le gusta Mover Con Mía Cepeda La belleza Es mía Con Mía Cepeda La belleza Es mía Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Es mía Comienza Con Mía En el perfilamiento Del arco mandibular Esta intervención Es de carácter Ambulatorio Por lo que no requiere Ningún tipo De ingreso Hospitalario Por vía tópica Se aplica Una pomada Anestésica Que evita Que el paciente Pueda sentir Molestias Durante la aplicación Del tratamiento Los resultados Son inmediatos Naturales Y duraderos El ácido hialurónico Sustancia A utilizar Para el perfilamiento Mandibular Es una molécula O componente Que se encuentra De forma natural En el cuerpo humano Y que tiene La capacidad Para atraer Y retener El agua Lo que hace Que los tejidos Se mantengan Hidratados Y en buenas Condiciones Durante el proceso De envejecimiento La presencia De ácido hialurónico En el organismo Disminuye Progresivamente A un ritmo De que A los 50 años De edad Solamente Nos queda La mitad De este componente En nuestro cuerpo Como consecuencia La piel Pierde hidratación Y por lo tanto Elasticidad Y firmeza Tornándose Más flácida Y permitiendo La aparición De arrugas Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Esfía comienza Con mía Bien arreglada Vestida Y alborotada Y dándole Al menejito A ella le gusta Mover Móvelo A ella le gusta Mover A ella le gusta Mover A ella le gusta Mover Con mía Esfía La belleza Es mía Con mía Esfía La belleza Esmía Mía se está preparando Para otro programa Bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Esfía comienza Con mía Bien arreglada Vestida Y alborotada Y dándole Al menejito Para más información Haz tu cita Al 809-565-5224 O al 829-745-7926 Harumi Beauty Center Tu centro de estética Y spa A ella le gusta Mover 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 A ella le gusta Estos siete años El éxito De nosotros Ha sido Escuchar a la población Nosotros Escuchamos Todo lo que la gente dice Y tú no solamente Quieres tener una vagina Joven Estrecha Y limpia Tú quieres sentirte bien Y cómo te sientes bien Desde adentro Hacia afuera ¿Verdad? Por supuesto Si te estás suplementando Si estás tomando probióticos Nuestro nuevo producto El Wet by Nature Que es un producto A base de omega Vegano No es omega De pescado Ni del mar Ni de no Vegano Tiene Tres Nueve Siete Y seis Te va a ayudar Con el pelo Con la elasticidad vaginal Con el brillo En la piel Con el corazón O sea Es un producto Con amplio espectro Te va a ayudar Con muchísimas cosas Las uñas O sea Es increíble La aceptación Que ha tenido Y las mujeres Que pasamos De los 40 años Por supuesto Ya no tenemos El mismo colágeno Ya no tenemos Ya no producimos La misma elasticidad Ni la misma lubricación Y que va a ser Wet by Nature Te lo va a aportar Y tú haces un sexo Delicioso Húmedo Me gustó eso Que dijiste Que tú escuchas Entonces escuchas Y buscas Esos productos Que puedan darle solución A esos problemas De No de una persona De la etapa De todo Ser viviente En este caso De la mujer Perfilamiento Y relleno De labios A través del perfilamiento Se consigue Redefinir La forma De los labios Para hacerlos Más atractivos Mejorar Su proporción Disminuir El código De barras También llamadas Arrugas De fumadores Y mejorar La proyección E hidratación Labial A ella le gusta Mover 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 Con Mía se espera La belleza es mía Con Mía se espera La belleza Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza es mía Comienza Con Mía Bien arreglada Vestida Y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta Mover 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 Con Mía se espera La belleza Es mía Con Mía se espera La belleza Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios Diversión Belleza Entretenimiento La belleza Es mía El relleno de labios Sin embargo Se utiliza para aumentar Su forma Y visualmente Hacerlos ver De mayor volumen En estos dos procedimientos Que pueden realizarse De forma conjunta O independiente Solo se trabajan El contorno O el centro labial Dándole una forma Adecuada De acuerdo Con la anatomía Del rostro De cada paciente A través del uso Del ácido hialurónico Una sustancia Natural Con resultados Estéticos Espectaculares Ambas intervenciones Se realizan De forma Ambulatoria Por lo que Puedes Irte a casita Luego de Completar tu visita A nuestro centro De estética En Harumi Beauty Center Podemos perfilar O aumentar Tus labios De forma natural Y sin deformarlos A través De médicos Cirujanos Dermatólogos Que realzarán Tu belleza Sin que se evidencie A simple vista Que intervino Un profesional Estos resultados Tienen una vigencia De aproximadamente 9 a 12 meses Entretenimiento La belleza Espea comienza Comía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover A ella le gusta mover A ella le gusta mover Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza Espea comienza Comía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con Mía se espera La belleza es mía Con Mía se espera La belleza es mía Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía comienza Con Mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Mía se está preparando para otro programa bueno Ejercicios, diversión, belleza, entretenimiento La belleza siempre comienza con mía bien arreglada Vestida y alborotada y dándole al menejito A ella le gusta mover, a ella le gusta mover A ella le gusta mover, a ella le gusta mover Para más información, haz tu cita al 809-565-5224 O al 829-745-7926 Harumi Beauty Center El nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza es Mía Conducido por Mía Cepeda Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional El ADN Dominicano Estamos de vuelta en La Belleza es Mía Desde las instalaciones de Harumi Beauty Center En una de las cabinas de la parte antigua Porque recuerden que tenemos una nueva extensión aquí al ladito Con todo más moderno, más nuevecito para darte mayor comodidad Y aquí me encuentro con nuestra queridísima doctora Rosa García Quien es la directora médica del matóloga de Harumi Beauty Center Quien obviamente me trata en todo lo que yo necesito Pero antes de yo ir con la doctora voy con las ofertas que siempre tenemos Para que tú puedas lucir fenomenal Y recuerda que el ácido hialurónico está causando furor porque es una sustancia totalmente inocuante No produce ningún tipo de efecto secundario Siempre y cuando te lo coloque una persona capacitada como la doctora Porque mal puesto puede traer problemas Porque hasta lo bueno, mal puesto puede hacer daño Y si tú deseas, por ejemplo, hacerte tus manos fabulosas, hermosas y espectaculares Como las mías, que dichosa de paso también me la hizo la doctora Señores Doctora, ¿qué tiempo has quitado miso esas manos? Hace mucho Señores, miren eso Y tenemos una super mega oferta que tú puedes aprovechar ahora mismo por 50 mil No 45, no, porque ya esa oferta pasó, ¿sí o no, doctora? Claro 50 mil Te vamos a colocar 6 CC 3 y 3, que es lo que yo tengo para poder lograr Y vitaminas Y vitaminas Que no solamente vamos a rellenar, sino también vamos a regenerar y a nutrir Así que en pantalla está la oferta para que tú puedas llamar ahora mismo al 809-565-5224 Vía WhatsApp 829-745-7926 Y puedes aprovechar dicha oferta Por 50 mil Te rellenamos tus manos con 6 CC de ácido hialurónico Más vitaminas para nutrir tu piel Y que se vean mucho más hermosas y espectaculares Y después de esa super mega oferta de ácido doctora Dígale a ese público ¿Qué usted va a hacer conmigo? Bien, lo que vamos a hacer en este momento Es a tratar los efectos secundarios de biopolímero 25 años después, señores, es que me están causando problemas Y solamente en una pierna En la izquierda Inmediatamente yo empecé a notar como que algo me... Porque esto da alertas, por ejemplo Yo sentía primero, doctora, que algo me estaba jalando ahí adentro Luego empecé a sentir que la pierna se me inflamaba mucho O sea, es un hinchazón inexplicable Luego empecé a ver que se me estaba tornando de un color como medio extraño Y yo dije, doctora, ¿qué está pasando aquí? Y usted me dijo, mía, esos son los biopolímeros Y yo, ¿qué? Pero no te preocupes, mía Que hay unas enzimas recombinantes Que ayudan a revertir ese proceso de inflamación y rechazo Porque es un rechazo, ¿sí o no? Es un rechazo Es una reacción a cuerpo extraño que hace el organismo Entonces, con las enzimas recombinantes bien recombinadas En manos profesionales y estudiadas Usted puede lograr revertir cualquier efecto de rechazo Que tenga esa sustancia de relleno permanente Que se ha colocado en cualquier parte de su cuerpo Cuando digo en cualquier parte, en cualquier parte, ¿sí o no? En cualquier parte Se pueden colocar Porque las enzimas tienen diferentes usos En este momento sí lo vamos a utilizar para esto Porque con la colagenaza, la hialuronidaza Va a ayudar a revertir un poquito el efecto No va a hacer que el biopolímero se disuelva Sino al efecto adverso que ha causado el biopolímero Le va a ayudar con eso Con los síntomas que ya usted mencionó Como la inflamación, el dolor, la molestia, la opresión Muchos sienten hasta sensación de hormigueo Eso va a ayudar Y cansancio Y pesadez Así Sí, todo eso Y muchos lo sienten también en todo el cuerpo No solamente en el lugar donde se aplicó Hay un caso Después de 30, 35 años de estar usando el biopolímero Hemos ya conocido No tanto a fondo Porque todavía van a aparecer más daño que esto produce Recuerden que el biopolímero no es más que plástico Silicona, líquida Que se inyectaba Pero era el boom del momento Sin conocer los efectos a largo plazo Sí Señores Los efectos inclusive Hay muchos profesionales de la salud Que están sufriendo por este efecto Que se lo colocaron también Se lo colocaron Que no sabían Sí, sí, sí Muchos dermatólogos Muchos cirujanos Médicos estéticos Que también lo usaron en su cuerpo Y ahora hemos visto estos efectos Hay un caso aquí de un señor Que se hizo las piernas hace como 15 años Señores que las tenía negrecitas Y es increíble el cambio Él es muy fuerte Porque cuando él se ve perfecto No viene Pero de que ve que eso vuelve para atrás Porque señores Hay que hacerlo mensualmente, ¿verdad? No necesariamente mensualmente Porque sí Para uno empezar Para empezar, claro Si los efectos son muy marcados Recomendamos hacerlo Cada 21 días O mensualmente Pero Ese paciente que usted menciona Ya él viene Cada tres meses Cada cuatro Cada seis meses Ah, no Ah, es pobre Ah, ok Yo pensaba que él se desaparecía Ah, excelente No Bueno, yo tengo ya No, porque él dura mucho tiempo Para empezarle síntomas otra vez Entonces ya cuando él ve que le van a empezar Como que no tolera mucho Viene y se le hace una sorpresa Yo estoy perfecta, doctora Yo estoy súper bien Incluso yo ahora mismo No tengo ningún tipo de molestia Pero como tenemos aquí en Poca Tengo uno aquí Tengo otro aquí Y aquí este ya ni se ve Porque, doctora Esto como que se oscurece Y luego como que aclara Ajá Entonces De todo el problema que yo tenía en la pierna Solamente tengo tres puntos Que quiero seguir tratando Para que ella se ponga toda la pierna normal Y es lo que vamos a hacer a continuación Recuerden que esto se coloca Cada 21 días Cada mes Hasta que estén como yo En estos momentos Que estoy bien Es decir Yo tenía una línea negra horrible Y esto rojo Y duro Y caliente Y una cosa fatal Y yo me sentía súper cansada Y esa pierna, mi amor Yo cogeaba prácticamente En momentos Y sin embargo Ya con esto estoy súper normal Y lo grande del caso, señores Que es algo tan sencillo En manos expertas Pero No es tan barato Como usted puede pensar Que puede salir Así que Mientras la doctora va inyectando Va explicando Y al final Una oferta Para que si usted Se inyectó Este biopolímero En cualquier parte del cuerpo Pueda pasar por aquí Por Jaro Mi biuricente Y evitar Que cualquier situación extraña Le pase Bien Bien Primero Ya yo le había puesto Anestesia tópica Para no sentir nada Higienizamos Y Luego empezamos Con las inyecciones Se le pone anestesia Además de la tópica Y aquí vamos, señores Hay que delimitar Hay que delimitar el área Porque se palpa Ahí lo estoy palpando Ya se siente muy poco En realidad Sí, yo estoy feliz Feliz Pero No voy a esperar Que eso va y vuelva para atrás Y ya Se introduce el líquido Muy suavecito Porque antes Nos daba una Un poco de molestia Estaba muy duro Muy dura Se pone la piel A ver, a ver Doctor, explique Que cuando usted inyecta Aspira ¿Por qué? Aspiro para no coger Un vaso sanguíneo ¿Qué pasaría en caso de esto? Entonces inyectaría Las enzimas En En la circulación Y no es lo que queremos Ahí no es que la necesitamos Aquí hay mucho biopolímero Porque ahí estoy sintiendo Uy Antes sangraba muchísimo Sí Estoy ahí mismo Ahí uno Entonces Esto lo que va a hacer Es a disminuir El área de inflamación Que ha quedado Por el biopolímero ¿Molesta mucho mía? No para nada Es decir Esta vez es la menos Que he sentido de todas Porque obviamente Cuando está muy congestionada El área Se siente más Más molestia Pero ya eso está suavecito Doc Está suavecito Hasta para entrar Así que ya yo creo Que después de esta Ya en un año Quizás me puedo volver A inyectar En caso de eso Sí Ya el año próximo Inyectar Ay feliz Qué felicidad Porque ya sinceramente Señores Estaba como preocupada Porque concha Era muy bonita Muy bonita A base de cirugía Pero entonces Ya entonces Este biopolímero Me quería J-O-D-E-R La vida Pues no No se va a poder Porque gracias A la tecnología Y a la doctora Rosa García Esto que es Doctora Más Sí Esper Que falta Ay padre celestial Pero ya no está doliendo tanto No 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 para nada Porque el chiquito De la anestesia También ayuda mucho A ver después de la postura Yo veo que Hay una reacción De inflamación Un poquito Eso es Eso es normal Ok Eso se puede aplicar En el rostro En las nalgas En las piernas En los muslos En las caderas En el pecho En los labios Yo he tenido Odontólogo Que se ha inyectado En labios Ese sí ¿Qué? En mentón Porque han tenido Efectos secundarios En el mentón Que le ha bajado De los labios Se hicieron los labios Hace muchos años Con biopolímero Y ahí viene el efecto Ok En el caso de las piernas Señores Que concha Le sacarlo Es muy complicado Por ejemplo El chico este Que tenemos Que viene aquí Había ido a Colombia Le habían hecho Una cicatriz Para poder sacar El biopolímero Y no logran Ese tirárselo todo Y sin embargo Con esto Usted no tiene necesidad De incurrir A una cirugía abierta Ya se acabamos Ya se acabamos ¿Hay mucha molestia? Ninguna Pero ninguna Perfecto Eso es todo señores Y así usted se va Para la casita Obviamente Esto tiene un precio Normal de cuánto Cada sesión Cada sesión Lo hacemos En nueve mil pesos En las piernas En piernas En glúteos En glúteos Ya sería once Porque es mucho más Lo que se necesita Entonces vamos a lanzar No sé Una ofertica Para que usted En casita Pueda realizarse Con un 25% De descuento Excelente Cuando la doctora Habla eso es una orden Así que ahora mismo Marcar al 809-565-5224 También tenemos Vía whatsapp El 829-745-7926 Para que tú puedas Marcar ahora mismo Sacar tu cita Evaluarte en manos De la doctora Que vuelvo y repito Aparte del médico Es dermatóloga Y ella te va Inmediatamente A decir Cuántas sesiones Necesitas Y también te va a indicar Qué debes de hacer Para evitar Que te amputen Que te quiten Que te abran la piel Para eliminar Esos efectos Indeseados Del biopolímero Así que Aprovechar En pantalla Está apareciendo la oferta Para que puedas Llamar ahora mismo 25% de descuento Doctora Gracias Gracias a ustedes Y al público Que nos ve Y hablando de eso Gracias un millón De veces Por siempre Estar pendiente A la belleza Es mía A través de Digital 15 Telemicro Internacional 9 de la mañana Para que tú puedas Así disfrutar De todos los consejitos Que tenemos En este lugar Para lucir siempre Bella y fenomenal Hombres también Eso es para ustedes Así que terminamos Esta entrega Será hasta mañana Martes de salud Besos para todos Bendiciones Bye bye A ella le gusta mover A ella le gusta mover Con Mía se espera La belleza es mía Con Mía se espera La belleza es mía Mía se está preparando Para otro programa bueno Ejercicios, diversión Belleza, entretenimiento La belleza es mía Comienza Con Mía bien arreglada Vestida y alborotada Y dándole al menejito A ella le gusta mover 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 Con Mía se espera La belleza es mía Con Mía se espera La belleza es mía Este programa llega a ustedes Gracias a Harumi Beauty Center